Juró el Señor, y no ha de retractarse, tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y con mucho gozo y alegría quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, jueves 31 de octubre. Y bueno, no se te olvide que este día ofrecemos nuestra Santa Misa por todos los jóvenes, para que el Señor les ayude, y con muchas ganas luchen todos los días para tener una vida maravillosa, pero sobre todo, para que nunca se olviden de Dios. Así es que, escríbeme sus nombres en los comentarios. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en nuestra contra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está sentado a la derecha de Dios para interceder por nosotros? ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que Cristo nos ama? ¿Las tribulaciones? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? ¿Ciertamente, de todo esto, salimos más que victoriosos, gracias a Aquel que nos ha amado, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 108, vamos a responder todos juntos. Todos, sálvame, Señor, por tu bondad. Trátame bien, Señor, por ser quien eres y por ser grande tu misericordia, porque yo soy un pobre miserable que lleva el corazón atribulado. Todos, sálvame, Señor, por tu bondad. Ayúdame, Señor, Dios mío, sálvame por tu bondad. Que reconozca aquí tu mano, y que tú, Señor, lo has hecho por mí. Todos, sálvame, Señor, por tu bondad. Mi boca le dará muchas gracias al Señor. Lo alabará en medio de la multitud, porque se puso en favor del pobre para salvarle la vida de sus jueces. Todos, sálvame, Señor, por tu bondad. Aleluya, aleluya, bendito el Rey que viene, en el nombre del Señor, paz en el cielo, y gloria en las alturas. Aleluya, aleluya, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos, y le dijeron, Vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él les contestó, Vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios, y haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana, y pasado mañana, tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero tú no has querido? Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada, y yo les digo, que no me volverán a ver, hasta el día en que digan, Bendito el que viene, en el nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermanito, te agradezco de todo corazón, que me estés acompañando. Hoy es 31 de octubre, y es un día muy especial, porque estamos terminando un mes increíble. Yo al inicio, te puse el reto, de que fueras inmensamente feliz, de que te dieras cuenta, que estando con Jesús, la vida es maravillosa, y que no tenemos, que tener miedo, que nuestro corazón, tiene que mantenerse feliz, porque estamos con Cristo Jesús, y eso, tiene que ser suficiente. Ya lo dice, San Pablo el día de hoy, ni la tribulación, ni el hambre, ni el frío, ni la espada, ni las persecuciones, pueden apartarnos, del amor de Cristo Jesús, y ojalá, querido hermano y hermana, tú te lograves, en tu corazón, que nada te separe, del amor de Cristo, de hecho, quiero compartirte, un bello testimonio, para que te des cuenta, que si tú quieres, y si tienes, una fe inmensa, nada podrá, apartarte, del amor de Cristo Jesús, y bueno, voy a comenzar, diciéndote, que aquí donde vivo, hay un joven, 21 años, y él, está estudiando, una ingeniería, es un joven, que siempre, está en la iglesia, y la verdad, es que su testimonio, es increíble, y este, es el siguiente, él me dijo, padre, fíjese que en la escuela, he sufrido muchísimo, porque la mayoría, de mis compañeros, no creen en Dios, y aparte, hay muchos maestros, que también, son ateos, él me dijo, en cuanto ellos, se dieron cuenta, de que yo, estaba en un grupo juvenil, una vez, uno de los maestros, y algunos alumnos, se reunieron, y me dijeron, estamos seguros, de que tú, vas a renegar de Dios, al primer problema, y entonces, él les dijo, pero díganme, por qué dicen eso, y ellos le dijeron, te vamos a hacer, la vida de cuadritos, la vida muy difícil, hasta que dejes, de creer en ese tal Jesús, y lamentablemente, así fue, desde ese día, a él le cargaban la mano, la mayoría de los maestros, le dejaban, trabajos extra, y nunca, estaban satisfechos, con lo que él hacía, y además, siempre lo estaban amedrentando, y le decían, si vas y te quejas, va a ser peor, así es que mejor, ponte a estudiar, y renuncia a tu fe, y así fue, como comenzó, para este joven, uno de sus periodos, más difíciles, trabajaba, el doble que los demás, y aún así, sus maestros, nunca estaban satisfechos, algunos en el grupo, le decían, aléjate de Dios, que te cuesta, dile a los maestros, que ya no vas a la iglesia, y así, todo se habrá acabado, pero él, se mantuvo muy firme, y les dijo a todos, la verdad, es que no quiero, yo creo en Dios, y sé, que él me va a ayudar, y me acuerdo muy bien, casi todos los días, él estaba en la iglesia, allí, hasta adelante, haciendo oración, en una ocasión, yo me acerqué a él, y me contó, todo lo que estaba pasando, yo lo escuché con atención, y alcancé a percibir, que en ningún momento, me estaba reclamando, es más, ni siquiera sonaba a queja, y su conclusión, fue la siguiente, padre, yo siento que no estoy haciendo mal, para mí, Dios es muy importante, él me ha ayudado muchísimo, y a mi familia también, y no voy a renegar a él, además me dijo, hay muchísimos santos, que sufrieron, muchísimas más cosas, peores que yo, por lo tanto, no voy a renunciar a Jesús, y voy a echarle, muchísimas ganas, para terminar la escuela, sé que esto es, una pequeña prueba, pero voy a salir adelante, la verdad, es que yo quedé, completamente, edificado, por este joven, cuántos de nosotros, al mínimo problema, a la mínima situación, nos alejamos de Dios, cuántas personas, de nosotros, andamos buscando, puertas falsas, y respuestas, en otros lugares, al mínimo tiempo, que Dios se retrasa, en hacerles, un milagro, querido hermano y hermana, el día de hoy, quiero invitarte, a que tú seas, como este joven, y que ni el frío, ni la enfermedad, ni los problemas, ni la persecución, ni la angustia, ni nada, te separe, del amor de Dios, y verás, que vas a ser, una persona, muchísimo más feliz, querido hermano y hermana, estamos terminando, un mes, y vamos a comenzar, el maravilloso, mes de noviembre, y ahora, yo te quiero poner, el siguiente reto, no te alejes de Dios, durante todo el mes, que va a comenzar, que ni el hambre, ni el frío, ni las críticas, ni la persecución, ni los problemas, te alejen, del amor de Jesús, te invito, a que aceptes el reto, de estar cerca de Cristo, y te des cuenta, que la vida junto a Él, es fantástica, si aceptas el reto, escribe aquí debajo, en los comentarios, Padre Sergio, yo, acepto el reto, y ahora, permíteme, darte la bendición, que el Señor, esté contigo, la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda, y permanezca, siempre contigo, con tu familia, y en el mundo entero, yo soy el Padre Sergio, y esta, es mi parroquia digital, que el Señor, te bendizca, y no se te olvide, que la vida junto a Dios, es fantástica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!